Cree Only 4 Fans, weón, que es para mis JP Members, o sea, los miembros de mi equipo, mis fans, weón. Les vamos a dar unas insignias Dema Top para ustedes, para que se lo gocen, weón. Vamos a tener entrevistas inéditas, weón. Entrevistas que nunca han salido al aire y que solo ustedes van a poder ver. Se preguntarán, ¿cómo lo hago? Porque ustedes no saben hacer absolutamente nada de una. Miren, van al perfil en YouTube, weón. Dan click ahí, muy sencillo. De ahí sale a todo el tema de pagos, que era el de 20 mil o el de 50 mil. Y ahí sigue todos los pasos de cómo hacer el pago, weón. Obvio, no aplica para tarjetas Transmilenio, por favor. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a unos grandes de la música y del humor en Colombia, los cantores de Chipuco. ¡Fuerte el aplauso a los cantores! No voy a entrar en humor a medias, por favor. Pero vamos a... Están en un número de circo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? No, es que está muy alto. Inseguridad. Sí, es inseguridad. La inseguridad. Sí. Tocó, tocó... Llegamos a un punto donde tuvimos que contratar seguridad porque arepas ya están con oro, ya no es una cabulla como era antes. Sí, es verdad. Les ha ido mejor. Claro, entonces tocó contratar a una persona que esté pendiente del perímetro bajo. Es ser muy malparido uno en la vida, hacer lo que ustedes están haciendo, porque seguridad le brindan ustedes a él. ¿Sí o no? Nosotros lo adoptamos. No, lo que pasa es que... Es porque pagan la mitad. No, lo que pasa es que en Estados Unidos... En Estados Unidos, en una gira que tuvimos... Lo vendían en el técnico y no me tiran, me tiran. Me tiran, me tiran. Marica, usted... Hable, defiéndase si es la inseguridad. Lo que pasa es que en los captores siempre hay recorte personal. Entonces... Me tiran. Mentira, 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 mentira. Eh, los que no... Marica, y lo trata como si fuera un muñeco, weón. O sea, ni yo he llegado a este nivel, weón. Le acaba de meter la mano y se la sacó y lo botó sin un besito, weón. One Piece, One Piece. De pronto, buenas noches al público. Qué pena, hombre, parceros. Oiga, salgan y vuelvan a entrar. Y saluden al público. Usted sí que es acá, yo lo compro. Venga, venga, acá. Otra vez. Buenas noches, Colombia. ¿Buenas noches? Ah, parceros. Venga. Hola, está el amigo de Juan Pichos y nosotros somos... Los Cantones. Coqui Caronel. Doc, pues... Ah, mi hijo de esa mierda sacando, weón, o sea... Pues que ya son más de 15 años. Haciéndolo. No, pero, marica, esto no es día a día. Esto no es todas esas cacorrales. Claro que sí, vamos a vender. Sí, sí, sí. Me gusta, pero si es de seguro, marica. O sea, tenía... Me robó el micrófono en dos segundos. Ni me di cuenta. Los que de pronto lo han visto en películas como rápidos y furiosos. Vin Diesel. Vin Diesel, versión Lego. Vin Diesel. Sí, él es nuestro guardia de seguridad. Se llama Elber José Herrera. Es de Chigorodo, Antioquia. Curulao. Curulao, curulao. Ah, curulao, qué pena. Ah, pero llevan 15 años, ¿no? Qué belleza. Curulao, Elber era bailarín de una discoteca muy famosa en Medellín que se llamaba, porque ya se cerró, Mangos. Ah, de Mangos, claro. Sí, entonces él trabajaba en Mangos como bailarín. Es un buen bailarín. Ok. Y trabajaba de Niño Dios también, el 24 de diciembre. En serio, en serio. No, 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 yo le creo. En serio, en serio. Ey, la bandita, un ritmito para que le baile. Háganle pez. De reggaeton o lo que sea, háganle pez. Háganle pez. Yo sí había oído que los enanos son arrechos, weón, pero ya. Hay niveles de niveles, mi hermano. Los enanos sí bailan, sí, señor. Sí, sí, sí. Oiga, bienvenido. Qué bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Respírese, que lo traían. Eso. Relájese. ¿Qué se quiere tomar usted? No compuesto ahí, no. Tampoco se ayuda, marica, de verdad. Yo tratando de ser algo humano y sale con ese chiste tan marica, lo oyen. Él mismo, él mismo se da duro. ¿Qué quieren tomar antes de empezar? Muy lindas las chaquetas de Magos, me decía usted allá, ¿no? No, no, son discretas. Son chaquetas punto de referencia. Claro, punto de referencia. Está partido en Bogotá, Medellín. Vea, allá donde está... Allá estamos. Ok. Necesitamos vernos, estamos muy flacos. Sí. Me imagino que... ¿Con la pinta qué nos darías? A ver. Ah, no. No, ese trago ni lo tengo a cabo. Con decirle que hay hasta chicha y ni para eso aplican, weón. Ah, no. Pero hoy por estar en el show, pues les puedo regalar... No hay. Un trago pequeño, por favor. No, les puedo dar un whisky, pero no sería un McAllen. Les podría dar de pronto un Sir Edwards. ¿Un qué? Sir Edwards. ¿Ve? ¿A dónde van a ronchas? ¿A ustedes qué les va a hacer roncha, weón? Si tiene colgadas unas arepas, weón. A ver, oh, hay otro. Creo que esto es peor. ¿Esto qué es? 43. Es que con pistola. Ah, venga, ¿qué es esta mierda? Bueno, pruébense ahí, me dicen qué es, porque regalos que le traen a uno. Digo, yo bien ciego. ¿Qué me tomo hoy? Ahí la, la electricidad. ¿Qué dicen ahí? Era para la casa. Ya era para la casa, ¿ah? Ustedes frescos. Está para lao. Esto empieza tranquilo y después se vuelve un... Ay, condenado, no se imagínese, esto va a ser mierdero. ¿Qué quieren? Bueno, usted brinde. Háganle, yo le doy permiso. Salud, One Piece. Salud, bacán. No voy a brindar con esa mierda, weón. O sea, eso no va a pasar. Brinden ustedes por tantos años de carrera. Se vende un capicogotella. Arica, se toma eso y lo mata, prácticamente. Ah, pero está rico. Pensé que era fuerte. Es. Miel. Sabe esa mierda, más bien. ¿Sí? ¿Qué es? Yo no sé. Quema. Vale con diabetes de aquí, pero... Eso es dulce. Sí, es bien dulce, weón. Eso es con lo que hacen los... Los cocteles. Los raspados esos. Yo creo que eso es pasante. Para carajo. Dice licor ahí. 43. Imagínese ese nombre. Toma ya. Bueno, tiene 43 referencias o alguna huevonada. Sí, debe ser. Ni idea. Bueno, ahí se los dejo. ¿O quieren probar otra cosa? Que lo tome, ¿cierto? Sí. Háganle pez, háganle. Los niños no toman. Háganle pez, háganle pez. Háganle pez. Háganle que está rico. Está bueno. Ay, no. ¿Qué más? No, bien, por aquí visitándolo. No, pues, viste. A ver, ya. Pues, yo sé que parece una lobada, pero de todas maneras, y también traemos más, unas gorritas, al menos para que le dé a los escolitas suyos o, no sé, a los muchachos del teatro. Dice Montañero, es la nueva canción que venimos a promocionar, Juanpi. Mira cómo la coges de hijo de madre. No, pero es que madre. Y están caras, todo subió. Ni el San Andresito, huevón, en esta calidad. Pero bueno, hace referencia a la canción Montañero. O sea, no podría ser algo elegante. Más de Inhueco, Medellín. Sí, total. Bueno. Regalemos una, porque es que alguien... No sé, se me ocurre, alguien de Choachí. Ahí como por tirar un pueblo. Venga, Choachí. Ay, parche. Vienes de Choachí como a dos horas de acá, imagínense. Chanda, venga a ver. Esto a su pueblo no llega. Mueve a la, huevón. Rogadera para regalarle maricadas. Ah, pero llévesela. Mira, ahí viene corriendo, ya. Dice. Requícelo, lo requícelo cuando su haga el favor. Cuando su haga, requíce. Cuando su haga, requíceme el favor. La requizada de él se me para por lo de... Eso. Que se voltee, que se voltee, que se voltee que lo va a requisar. O sea, miren, miren, miren hacia acá, miren hacia acá, eso. Miren hacia acá, miren hacia acá. Ya. Está bien. Parcerito, una gorra con mucho cariño. Listo para que... Para que nos siga en las redes sociales. Muy de pueblo, le iba a dar otras. Bien, huevón. Mire. Olé, le iba a dar otra, huevón. Es que usted ha agarrado todo para usted. Valga la redundancia. Mire. Tómese uno, venga. No, ya no quiero darse. Ya no quiero. Tómese uno, tómese. Pruébelo, que es bueno. Pruébelo, pruébelo. O si le supo, pruebo a alguien de choachica al culet. Qué puta. Maluco, sí o qué, quema. Ay, venga. Bueno, les voy a dar otro trago, más bien. Y vamos a hacer borrachos. No, complíquenos cervecita. Hacemos Bucanas 18. Bueno. O Macallan o... Bueno. Bucanas. Bucanas. No le llegan al Macallan. Tampoco, o sea. Si hay una carrera, pero pues tampoco. Es que sean los más envilletados. Pero sí los más demandados, pero bueno. Eso sí, que los tienen demandados, ¿no? Sí. Por las arepas. Sí. ¿Qué es la huevona? ¿Quién? O sea, es el que inventó la arepa, pues. No. La arepa la inventaron hace más de... Ya aprendió. Ay, ni siquiera sabe y lo están demandando. De más de 500 años los españoles trajeron la arepa. Y no la hacían, no la hacían de maíz. Aquí la hicieron de maíz. Oigan muy bien, venezolanos. No, pero la arepa... No, ya, la arepa venezolana. Va, y toma mierda. Entonces, ¿para qué vienen acá? ¿A buscar qué? Entonces, la arepa duela, aunque no duela, si entro por Venezuela. Sí, cierto. Se expandió luego a Colombia, a México. Y durante muchos años la arepa ha sido de todos. En 1990 y pico... Qué lindo es. Qué lindo. Un señor. Yo era esperado de todo, menos clase de historia. Registró, registró. De la arepa. Registró ante derechos nacionales de autor algo que se llama gallardetes de la antioqueñidad, guión, gallo de pelea, guión, collar de arepas, como una obra de arte. Porque el señor es un trovador. Se inventó como el premio para los trovadores en el entonces. Sí, se inventó gallardetes de la antioqueñidad. Listo. Como en el 90. El grupo lo... Empezamos como en el 97. Y empezamos a parodiar reggaetón. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo parodiamos las... Gracias, gracias. Profesor, por favor, profesor. ¿Cómo parodiamos los blin blin? Entonces, en Medellín, en las artesanías, en el pueblito paisa, venden estos collares de arepas con caulla. Entonces nosotros dijimos, ah, pongámonos el collar de arepas para la foto. Entonces se volvió muy representativo y seguimos con el collar de arepas. 2000, 2005, 2006, 2010, 2015. Y en el 2010 y... Y no lo pusimos parodiando el reggaetonero. Porque el reggaetonero viene de Puerto Rídico con sus cadenas, con sus movimientos. Es que más que representativo, ¿dónde veníamos nosotros, paisas? El collar de arepas. Y lo compramos en las artesanías. Después de tantos años, en el 2016, llega una demanda por 104 millones de pesos y 104 millones de pesos. Por eso tocó contratar al guardia. Por eso el presupuesto no alcanzó para un guardia más grande. Entonces, hablamos... Se mandaron los abogados, hablaron con el señor. El señor no quiso conciliar. Incluso él dijo que iba a demandar al alcalde de Medellín en esa época, Federico Gutiérrez, porque se lo puso a un político. Se lo dieron al papa también. Entonces, que iba a demandar a todo el mundo. Y la cosa quedó así. Llegó pandemia. Y hace poco llega otra demanda. Porque el señor fallece. Entonces, los que están demandando ahora son los hijos. Entonces, ese... Muy salados ustedes. O sea, ustedes se fueron a celebrar cuando el señor fallece. Dice, hijo de puta, nos salvamos, mi hermano. No, 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 no. Y después, los hermanos. No, 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 no. Entonces, aparecen los hijos después. Aparecen los hijos y ahí está el proceso. ¿Los hijos cuántos años tienen para ver en qué va la demanda y cuánto? No, no, no. Ni los conocemos porque son los abogados que se han entendido. Ni los conocemos. No, entonces, no, están los hijos. Está el proceso abierto de la demanda del collar de arepas. Entonces, vamos a ver cómo resulta eso. Qué horror, weón, qué horror. Bueno, y les tocó también cambiarse el nombre de los cantores de Chipuco por... También evitar... Coco y Coronel por evitar también otra demanda. Pero ustedes son muy maricas, entonces. O sea, todo el mundo los demanda... Y también nos demandaron por las parodias. Les tocó conciliar con las disqueras. Sí, sí, eso también lo supe. O sea, hablemos de demandas. No, no va a demandar. Nosotros firmamos un papel. Por favor, no nos vayan a demandar ahorita. Si alguien quiere plata, ellos son. Cualquier mierda. Los que hicieron estas chaquetas. Demándenlos. Los que inventaron el jean blanco. Los polistas. Demánden a estos hijueputa. Sí. ¿Qué pasó con la demanda de las disqueras? Primero era... Cogíamos las canciones y las parodiábamos. Normal. Pero, espere, no. Arranquemos con la de los cantores. Ah, los cantores. Vamos en orden porque ya vamos con... Pero es que yo hablo mucho. No, si nos dimos cuenta. Profesor. O sea, a él lo trajimos por imagen, pues. Y a él para el chiste de ustedes y ya. Miramos, tengo un dummy. Sí, más fácil. Es que se expresa mejor. El que sabe más de historia. Ok, si quiere hacerse allá, todo bien. Vea, el nombre de los cantores de Chipuco sale. Los dos trabajamos como locutores de radio. Pero entonces, no, eso lo sé y hay que contar ese tema. Pero entonces, espere, dos segundos. Cuéntela usted para saber cómo ella se expresa. Para ver cómo la caga. Mira al baño, mira al baño. Eso, vaya. Usted caga en todos lados, espere. Es verdad, cago en la casa de Nariño también. Bien, ya nos cuenta eso. Iniciamos cuatro en el grupo. Éramos cuatro los cantores de Chipuco. Era Mauricio Gaviria, Carlos Valencia, Julián Coronel y Leonardo Ortega. Iniciamos cuatro como cantores de Chipuco. Se sale el primero. Se sale May. Monta los de Yolombo. Seguimos ya nosotros tres. Ya cuando, al tiempo, se sale Carlos Valencia. ¿Para qué se habla? No resiste. No, está así. Es que, es que, es que, es que, o sea. Pero sigue él. No, es que. No, no, no. ¿Sabe clavar de niño Dios? Micrófono. Sí. No, no, lo que quiero que quede claro es que la persona que se inventó el nombre, la tengo aquí al lado. Que es Coquito. Dejémoslo. Él puede también decirlo. Ágale, pues. Sí, güey. Está como un suricato ahí así. No me dé más trago. Sí, no. ¿Qué tal donde tomara? Yo me lo tomo, pues. Leo. ¿Dónde íbamos a ir? Dígame a Coco mejor para que te pongan confianza. Coquito. Coquito, eso. Se sale. Yo tengo, pero, Coquita. Si quiere, se pega ahí para que hable más, más fluido. Tú lo vayas a este. Ah, no, a decir, por eso le hice perico, por la vladera que ponga. No, donde lo ponga este mando se lo mamará. Y entonces nosotros llegamos y, hermano. Décima de manda. Se sale, entonces se sale May, monta su grupo aparte. Entonces ya seguimos nosotros tres. Ya Carval también, ya se sale. Ya monta su grupo aparte. Quedamos los dos. Quisimos arreglar con él para seguir nosotros con el grupo. Para que nos dieran el nombre de los cantores de Chipoco. Y dijo que no. Que no. Que no. 300 millones de pesos. La TIC. Y que si era fiado, 400 millones de pesos. Entonces, vamos a estar inteligentes. Estamos dando todo el negocio. Por Aja, por Santa Fe. Pensamos, no, ¿sabe qué? Pongámonos Coco y Coronel, los cantores. Y dejamos Chipoco aparte. Y ya que ellos se fregan. Algo se aprende de mandas. Algo se aprende de todo lo que nos ha pasado. Estamos ya como buchos en eso. Pero, a ver, uno no demanda a otra persona porque sí como, no, bacán, terminemos el grupo, listo. ¿Qué? ¿Cómo hacemos con el nombre? No, bacán, 300 millones. Tuvo que haber una pelea muy cabrona y veo. Sí. Cuéntela. Cuéntela. Sí. A ver, hable. Cuéntela. Gracias. Es que no hubo una demanda. Fue una conciliación. ¿Cierto? Que se hizo. Con May. Igual. Para llegar a conciliar antes. Llegan los papeles. Con May nos dice, denos 25 millones de pesos y me lo pagan como quieran, listo. Con Carval pide 300 millones de pesos por ser el 25% de la marca. Entonces le dijimos, listo, pero fiado. Entonces que eran 400. Entonces dijimos, 400 no tenemos. ¿Con qué pagamos la demanda de las arepas? Entonces, entonces decidimos ponernos los cantores Coco y Coronel. O sea, ahí la están cagando y los van a demandar por lo que acaban de decir. Les ponen la imagen y dicen, papi, pague, pague, pese, pido, pague, pague. En este momento, ya con esta entrevista, van dos demandas. Invitaron a los cantores Coco y Coronel. Estamos haciendo referencia de una historia donde somos dueños del 50% de la marca, los cantores de Chipuco. Donde Coco se inventó el nombre, los cantores de Chipuco. Porque en el año 96... Marica, esos putas. Coco, en el programa de radio, Coco dijo, aquí está la parodia del día, con los cantores, por los niños cantores de Viena, que fueron a cantar el Papa Juan Pablo II. Sí. En el año 97, llega el CD clásico de la provincia de Carlos Vives y hay una canción que se llama Compay Chipuco. Entonces, ay, pero... Pero mira la cara, mira la cara. O sea que soy tan salado que por estar con ustedes me clavan una demanda a mí. Sí, porque el papel decía todos los derechos de Juan Pablo. Bacán, usted estaba con los cantores de Chipuco, los antiguos cantores de Chipuco, que igual tienen el 50% de los cantores de Chipuco, y lo vamos a clavar a usted. Y yo, Bacán, no me haga eso, por favor. Ya estaba asustado. Antes de llegar aquí, firmamos papeles. Ah, firmaron papeles. Sí. El release. Ya aprendimos, ya aprendimos. Ya estamos duchos en eso. En muchas cosas también. ¿Y la historia fue esa? Ah, no. No, hablo, no hablo. Pero se supone que hablan mierda y que vienen de hablar mierda, pues esperaría que la historia fuera una putería, pero pues qué historia tan cool. Entonces, ¿para qué lo trae? No, le saco. Entonces, hable usted, porque si es el que habla, y esto en el año 90... Ay, va, ¿cómo que? ¿A ver qué pagó para reír? Sí. En el año de 1900, la arepa llega por... Ah, pues entonces... No, hágale, hágale. O sea, el programa es suyo. Oigan, me subió el calor, parce. No, ya terminamos ya con los dos socios anteriores, ya creemos que estamos como los cantores Coco y Coronel. Pagaron. Y estamos recuperando todo lo que hemos pagado en demandas. Pero, ¿les pagaron a los anteriores? No, 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 no. ¿Cómo conciliaron? No, no se ha conciliado, simplemente... Se acabó el nombre. Se acabó, no, es que nos contratan como... Hay razón social, fiestas de la empresa One Piece, entonces One Piece contrata a los cantores Coco y Coronel. Ya. Me está contratando a los cantores de Chibuco. Pero ustedes, y queda la constancia, dijeron que igual son los cantores de Chibuco. Sí. No, porque es que hay una historia. Entonces, Mike, pégame un llamado y cuadramos ahí. Tengo el material donde ellos dicen, sí, somos los cantores de Chibuco. Yo la tengo. Hay una historia de más de 15 años, de 17 años, de Chibuco. De Chibuco. Me sorprendo. Conste que yo no trabajo con él. Oiga, Juli y Leo. Están muy confiados. Coco, ¿cuál es el mío? Hay algo... La gente cree que nosotros bebemos mucho y nos contratan y entonces van a tomar, van a tomar. Nosotros tenemos formación de locutores. Trabajamos como locutores. El grupo salió en una cabina de radio. Pero no somos el músico bohemio que toma y que se queda tomando nada. Entonces, con cualquier licor nos ponemos tropicales. No, y con la chaqueta están muy tropicales. O sea, no solo el licor, mi hermano. Oiga, pero entonces uno creería que por esa mamadera de gallo ustedes serían unas personas que todo el día están... ¡Los cantores! No. No. ¿Serios, tranquilos, en su vida normal, cotidiana, en el día a día? Sí, claro, normales, como todas las personas. Camelladores. ¿Y sabe qué? Esa chaqueta está muy fea, de verdad. Oiga, ¿y sabe por qué nos coge más? ¿Ah? ¿Sabe por qué nos coge más? ¿Por qué? Porque no hemos almorzado. Es como estamos haciendo medios. Uy, párrafo. Y ustedes con arepas ahí, pues cómanse alguna. ¿De qué es? ¿De qué es? No, eso es espuma. Las espumitas están muy bien. Y para que no vayan a creer que de verdad, o que las primeras llegaron de verdad. ¿Sí? La primera arepa que nos cogemos aquí. Claro, ustedes cantando y con esa... De pronto en concierto ahí... ¡Tacatacatac! ¿No? Usted sí se las comió todas. Pero bueno, eh... Sí, si vamos a hablar de nada, nos hablamos de gordos, pero todo bien. Ahora, demanda de aso gordos. ¡Ay, puta! No, no más demanda, no más demandas. No más. Han tenido... Han tenido una demanda. Ah, bueno, entonces las de las... Pues las canciones, porque ustedes lo que hacían es que... En 1800... Mentira. No, cuando el grupo empezó, empezamos... No, 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 no. Ey, seguridad. Oh, ah, o sea, ¿qué es? Bravo, bravo, bravo. Pega unos cabezazos bravos. Golpes bajos. ¿Y ustedes con él para arriba y para abajo? Sí. Va a todas partes. ¿Lo cargan que en el maletero donde lo pone? No digo que lo adoptamos. ¿Hace parte ya del combo? Sí, claro, claro, claro. Hace parte del show. En Tarima somos bailarines, músicos, inseguridad, el DJ. Ok. Entonces... Él trabajó también, me contaban en... O trabaja en una de esas discotecas donde van muchos gringos y bueno... Eh... Primero... No, no, primero trabajan las discotecas. Ahora... Localmente. No, no, ahora lo contratan para fiestas privadas. Donde dan gringos, con piscina. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué reparte? ¿Qué reparte? Tengo un grupo así, de pequeños y mujeres. Ah, tiene un grupo de enanos. ¿De qué? De pequeños. De enanos, pues, de... No, no, yo entendí, pero es un grupo... O sea, un grupito pequeño de bailarines, eso. Es un parche. La comarca, tiene la comarca. Policía, bailar en discotecas, peleas solteras. ¿Y si es verdad que...? No, ratón chiquito, corazón grande. Me gusta como piensas. Corazón, corazón. O sea, chiquito y uribista, me gusta como piensas. Ok, ok, ok. Bueno, llega la demanda de las canciones. También salimos de esas. El programa de las demandas. Pero déjelo. Se animó a hablar y usted... Ah, sí, sí, gracias. ¿Quién es el que sabe más de la demanda? Yo ni quiero hablar de demandas. Hablemos de cosas mejores, hombre. Hágale, profe. Sí. ¿Qué? Estamos hablando de demandas. De las demandas de las disqueras y no sé qué. Ah, no, sí. Empezamos a hacer las canciones y en Antioquia es normal hacer parodias. Empezó John Jairo Pérez, Vargas Bill, Octavio Mesa. Y nosotros empezamos a hacer el Dembow. El Dembow fue la primera reggaetón que llegó a Colombia. Entonces empezamos la vecinita, este bucaterón. Entonces... Como unos viejos en cuerpo de enanos, prácticamente. ¿Vamos, animados? Entonces, nosotros ya... Normal, cuando va llegando una carta de Codiscos, de la editora de Codiscos, diciendo que ellos eran dueños del 15% de la obra. Y nos demandaban por 300 millones de pesos. Ustedes aquí sentados donde uno los ve, están comiendo mierda realmente. No han almorzado, no están más demandados que el putas. Realmente, regalémosle unas empanaditas. Ya me dio hasta cagada. Entonces, después llega... En esa época, había una disquera que se llamaba BMG. Sí, BMG. No, no. Después Sony y todas demandaron, demandaron, demandaron. Gracias a Dios, en esa época, todavía trabajamos en la emisora. Ok. Como locutores. Entonces, una conciliación con el abogado, se pagó cierto dinero. ¿Cuánto? Hablemos, hablemos. No, se pagó cierto dinero. Pero cuento. No fue tanto. Vácil que ya se calentó el parche. Y desde esa fecha en adelante, todas las canciones tienen que tener autorización. Listo. Entonces, ya era difícil. Ejemplo, hacer una parodia de David Guetta, país Busquero Pa España. Señor David Guetta. Don David, don David. De mí, vea. Parcero, bacana la música suya, hermano. Eh, míralo, míralo, míralo cómo baila nuestro amiguito el pequeño. Báilale, báilale, báilale. Le decimos Davidcito y Davidcito allá. Por ejemplo, con la canción Despacito. Ok. Hablamos con la compositora que es panameña, hablamos con la disquera, hablamos con el manager de Luis Fonsi. Faltó ir a pagar el tiquete para golpearle a Luis Fonsi y no dieron el permiso. Casi ocho meses y no dejaron hacer la parodia. Obviamente, ahí en YouTube buscas parodias y aparecen miles, pero los que demandan son a nosotros. ¿Sabe quién nos da? ¿A quiénes demandan? Parodias para demandar. Los cantores. Los excantores de Chipuco. ¿Sabe quién nos da permiso? Nicky Jan. ¿Sí? Sí, se bajaba tres permisos, pero es que ya nos íbamos a volver el grupo de Nicky Jan. Todas las parveras de Nicky Jan, entonces... O sea, ustedes iban a ser los enanos de Nicky Jan. Coco, tómese el mío, vea. En el intermedio salían ustedes así vestidos. Tómale, tómale, tómale. ¿Quiere más? No, que se lo tomó, vea, que se lo tomó. Qué bueno que no toman. Ya está prendo, ya está prendo. Ya lo sin tomar. Marica, debajo de este teatro lo que hay es alcohol. Ni Abelardo de las Prías ya alcanza a tener todo el alcohol que hay aquí debajo. Ya, 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 ya. Ahí está bien, piscinero, piscinero. Yo los veo gateando hasta que, mejor dicho, la caguen y los demanden. Juanpis, la hija. Que me llamen y digan, Juanpis, marica, aquí está esa mierda que nos tienen demandados por ta, ta, ta. Oiga, si nos quieren animados, nos pongan en música y nos guardo. Oiga, piscinero, me acuerdo que la primera vez que vinimos a Bogotá, nosotros no sabíamos. Dice que, ay, listo, vamos para la piscina. Y nosotros sí. Que nos recogen a la... Nos recogían como a las ocho de la noche y nosotros sí. Y nosotros le hicimos pantalones de tabaño. Porque aquí las piscinas eran, dice, que climatizadas, que no sé qué. Y cuando llegamos era totalmente aparte. Mi amigo iba a estar con flotadores hasta el... No se veía, era un movimiento, solo flotadores andando ahí solos. Oiga, yo no le he ofrecido, ¿usted quiere una copita? No, yo con una copita tengo. ¿Con una copita tengo? Espera, espera, que para todos hay. Relájese. Está todo funcionado, va a tomar eso. No, décele ahí, completa. El hombre es media copa. Pásenle ahí. Comela. Comela. ¿Con deltero? Por Lady. ¡Esa! ¡Pon deltero! Él sí es un varón, no como ustedes. ¿Va a ver, piscinero? No, 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 no. No, piscina, no, no. Sacamos el chingue y yo los llevo a esa piscina. Después de la piscina nos volvimos, fue clientes del castillo. ¿Por qué nos contrataban para cantar allá? Ya entiendo por qué no lo dejas hablar, es el que la caga. El gordo y el flaco. No, pero era para que nos contrataban de verdad. Ah, pero ustedes serían llamar, serían llamar Two and a Half Men. Cada ocho días cantamos allá. Dos hombres y medio es una serie. Sí, sí, sí. Se quedaron así. Es que tiene una parabólica distinta, ¿acuerdas? Sí, la coge, pero usted tampoco la cogió. ¿Y entonces? Íbamos en la demanda, entonces. No, íbamos en la piscina, no se me haga el maricón. No, no, luego trabajamos en el castillo, nos contrataban en las fiestas decembrinas y el camerino de nosotros era el mismo camerino de la muchacha, entonces eso era como muy incómodo, uno ahí como que... ¿Incómodo? O sea, muy contento allá atrás de mí. Sigue, ¿por qué no les va a hablar? No, ya entiendo, ya entiendo. Mi hermano, toma, 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 toma. Y Coco ya no manda. Sin almorzar. Pero en la piscina, ¿qué pasó? Cuando les dijeron cómo fue... Ah, no, no, ya, ya, ya. Lo que uno va a ver en la piscina. Piscineamos. Piscineamos. Se fueron, pues, all in. Piscineamos. Ok, ok, ok. Bueno, ¿no? Ex cantores de Chipuco. Piscineros. Pero no van a echar eso a las mujeres. Exmaridos. Y les encanta putear en las piscinas, pero bueno. ¿Casados? Yo voy para mi tercer matrimonio. No, y ya se le acabó con esto que acabamos. Ahora una demanda por piscinero. Sí, yo tengo... De primer matrimonio tengo un niño de 16 años. Y la demanda fue de cuánto, hablemos. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, huevos, ya me quiero poner la cachucha y todo, huevos. Oiga, es que después de 17 años apenas nos estamos recuperando. Sí, sí. Después tengo una niña de 9 años, Sofía. Ya está gordo, es por genética, ¿no? Porque se ha tragado. No es porque se ha tragado todo comiendo y viviendo una delicia. O sea, están quebrados. No, mi hermano, eso sí en el lugar equivocado. Ustedes pegan más para el show de Suso, acá no. Plays, 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 que yo diga son diabolengos. ¿Y por el prendido? Un amigo le presto plata ni por el putas, hueón. Uy, claro. Sí, prendido. Y ya, vamos para la piscina. Unos levantados, levantados de las 3 de la mañana. No hemos desayunado, no hemos almorzado. Oiga, el vuelo... ¿Has que ahora trabajan desde las 3 de la mañana? No, porque el vuelo... ¿Hay una plaza de mercado? ¿Dónde putas están trabajando? El manager... Las verduras de Chipuco. El manager, vea, el manager. El manager, el manager, vuelo a las 4 de la mañana para Bogotá. Ah, para que saliera más barato por viva Colombia. O viva Air, como se llama. Teníamos entrevista en el canal RCN, entonces nos venimos en el primer vuelo. Entonces tocó madrugar a las 4 de la mañana y... ¿RCN todavía existe? Sí, sí, claro. No, no sabía, no sabía. Pensé que por el rating había muerto. Como que el rating lo levanta yo, José Gabriel, y cálcule... Es un programa para dormir muy sabroso, güey, de verdad. Vamos a programar muy bueno en la mañana, ¿sí o qué? Y aquí no dan comerciales, pero no he hecho así agua ni nada, ¿sí o no? Y usted con esas ganas de entrar al baño que le entran todo el tiempo, ¿quiere entrar al baño? No, 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 no. Porque como que la vives cagando. No, no, vea, es una anécdota. En una, en una... En un pueblo, no me acuerdo, no me acuerdo, en 1800, en un pueblo, ves, somos seres humanos. Me cogió, me cogió. Pues tenía daño de estómago. Somos un matrimonio, ya lo conozco. Ah, ya está prendo, ya, ya. No, está todo rojo, está todo rojo. ¿Está así? Está todo rojo, sí. O sea, el tercer matrimonio es usted. Tantas cosas por contar. Me mandan de la información, ojo con esta vaina, porque a mí nunca me habían mandado esa información. Le emputa que le cojan el ombligo y las tetillas. Y tres matrimonios. Es un matrimonio, son un par de maricas, bueno, medio maricas. ¿Puedo contarlo de la cagada? Por favor. Entonces, el chute de nosotros duraba una hora y media y no me aguantaba las ganas. Le dije, marica, coco, estoy que me cago. Dice que, no, dice que, ah, yo voy a cantar una ahí, hágale. Y la cantó solo y yo fui a la alcaldía y vea, trin, y después ya volví normal, ¿cierto? Esa fue la cagada a mí. Más aliviando, más aliviando. La de mi compañero fue en el Pascual Guerrero. Estábamos abriéndole a Vicente Fernández en una gira. ¿El Pascual Guerrero es qué? Un estadio. Un estadio, ok. No, es que yo desconozco. Un estadio de fútbol. Ok, ¿y ahí quién juega? ¿Dónde juega la América y el Cali? ¿La América y el Cali son qué? Equipos de fútbol. ¿De acá colombianos? De la B. Ok, de la B. No, de la B. De la A, no, Coco. El América no. Ya una demanda de la América del Cali y del Cali. Entonces, a Coco cuando tiene mucho nervio le dan ganas de, ¿cierto? Es. A él. Ah, es a él. Sí, es a él. Entonces, oiga, entonces cuando ve los camerinos, aquí fue. Tran, él dice que, ya, espérate en cinco minuticos. Tran, cuando en pleno concierto estábamos cantando y él sin una media. O sea, es de quitar en media, así, ah, porra. No, no había papel. En un camerino. Bueno, por lo menos no fue la de Paulina Rubio con una piedra. O sea, por lo menos. Y entonces, y sale sin la feña. Sí, y sale en la media y es. La media, ¿dónde quedó? Carratico llego comiando nada a la casa. Sí. Carratico. La media quedó en el estadio. Desde eso lo ganan en la América. No mentira. Les echó la mierda ya. La maldición del. La maldición. No, pues debe estar demandado el equipo. Ay, marica. Oiga, chévere porque, mire, a mí me toca entrevistas donde, pues, digamos que no hay preguntas, siempre lo he dicho, pero pues está la información de ustedes. Hay gente que no habla y uno le toca así. Bueno, cuéntame, ¿qué hijo de madre es para hablar? Mierda, ¿no? Con medias, sin medias, con todo. Y si nos ponen música. Oiga. Vea, en Estados Unidos estuvimos hace la última vez. Ah, pero ya viajaron, ya salieron del país. Sí, sí, ya hemos salido del país. No, pues, ¿qué crees usted? Hemos conocido 14 países para correr para las demandas. Pero, marica, nació en Suba, o sea. Sí. ¿Y por qué se hace pasar por paisa? No, yo no me hago pasar por paisa. Yo cuento esto. Ah, vamos a hablar. Véjeme acá. Está prendido, bueno. Vaya, cague y vuelve. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Vea, estuvimos en un restaurante en Estados Unidos. Entonces, fue un amigo de mi señora aquí. Entonces, había que hacerle la atención. Y empezamos a cantar. Y ese señor nos daba, por ahí, sin mentirle, por ahí, cada 30 segundos. ¿Qué no? Aguardiente, aguardiente. Ustedes son los tí... Bueno, bajamos. Qué pena que nos interrumpa dos segundos para que acabe la historia. Ustedes son los típicos que van a Estados Unidos y terminan en un restaurante que se llama Donde el Paisa, o algún colombiano que está tratando de emprender, que llegó por el hueco. Alguna vaina y ustedes están allá, felices. Sí. Ya, eso era mi acotación. Díganme hasta dos sonríos, vengan como a Mondonguito. El Mondongo en New York. Para chuparse los dedos, hermano. Ah, no hay como el Mondongo en New Jersey. No hay. No hay. No hay, no existe, huevón. Así es. Ahora sí, cuéntela, cuéntela, porque quería hacer esa acotación. No, par, si nos bajamos de allá, vea, yo... Primera vez yo me bajo borracho en la tarima. Primera vez. Pero borracho, borracho, yo no, yo no. Ah, sí. Yo no daba. Que cantamos y nos ponían la pista y no sabíamos qué canción era. Desde que empezamos, empezó a dando, estaba muy contento de vernos allá. Ahora estaban como cuando subieron a cabas en el carnaval de barrio. Yo creo que peor. Yo creo que peor. Venga, no nos va a poner a cantar ahorita. Uy, Mario. Yo les meto una peda y, ¿sabes? Los cantores, los de verdad, el chipuco. Un tomato de manda. La gente es que es... Aprendo, está aprendo. Dele más. Recordar es vivir, bacán. ¿Sabe? Yo conozco a Coco. Pero como la gente dice que acá se sirve agua panela, pregunte. Uy, no, par, si no. A ver si es agua panela. ¿Qué quiere probar? Yo conozco a Coco hace más de 20 años. Ah. Y los dos estudiamos locución. Ok. Cierto. Y los dos... O sea, para hablar se estudia esa mierda. Bueno, bueno, bueno. Sí, claro que sí, claro que sí. Para impostar la voz. Entonces, Coco muy serio y va muy elegante. Y me dice, pues, amigo de Coco. Y resulta que Coco... No, no. No, así no. Para ustedes elegante es qué. Cachaco, pues. Cachaco, pues. Cachaco, pues. Corbata. Con esta pinta me los imagino, ¿no? Elegantísimo. O quitémosla. No, 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 no. Es mejor de blanco, weón. Sí. Que se mueran las demandas. Sí, yo creo que sí. Paz. Oiga, entonces, yo lo veía muy serio, muy elegante. Nos hicimos amigos y resulta que él era elegante porque trabajaba en una funeraria. Él era conductor de una funeraria en la ciudad de Medellín. Funeraria, tus ojos se cerraron para siempre. Sí. Yo iba para allá más adelante, pero bueno, ustedes se adelantaron. Y es de los nombres más lindos que yo he oído. No, marica, es como bienvenido a la funeraria. Tus ojos se cerraron para siempre. Así no se llamaba, pues. Entonces. Y aquí, un recuerdo de aquella. Tenemos anécdotas con esto. Claro, por eso es el antiguo, weón. Oh, qué recuerdo. Qué recuerdo. Y se me olvidaba. También teníamos otro regalo. La otra sí está un poco cagada, mi hermano. Entonces, me dice amigo de Coco y me dice él. Dos recuerdos. Dice, parce, ¿quiere trabajar? Y yo, ah, sí. En Medellín se utilizan las vitrinas. Las vitrinas, las personas que sacan y entran el féretro. Cortejo fúnebre. Cortejo fúnebre. Los que sacan los ramos, así uno todo elegantico ahí. Todo elegante. No diga malo. Pero así no. Uno así toda nea. Uno así toda nea. Entonces, yo empecé a trabajar con Coco haciendo vitrina. Se llamaba Corte Fúnebre. Entonces, como Coco se quedaba con los conductores y con las personas que preparaban los muertos, los tanatólogos, tenían una reunión de fin de semana. Y dice, no sé quién para que me reemplace. Quiere aprender. Entonces, me enseñaron a preparar muertos y a Coco también. Qué lindo. Entonces, los fines de semana. La anécdota tan divina. Estamos fríos. Los fines de semana. Los fines de semana. Trabajábamos Coco y yo en la funeraria. Y muerto que caía. Muerto que tocaba preparar. Si era muerte natural. Porque tocaba. Cuando es muerte violenta, tocaba ir al anfiteatro, reclamarlos. Las funerarias son lindas, ¿o yo? Oiga. Oiga. Están matando gente. Nos tapamos, mi hermano. Este país. En la funeraria, uno aprende de las otras personas, de los que llevan más tiempo. Ejemplo, cuando había cremación y se morían personas con mucho dinero. ¿Cierto? Las entierran con ropa nueva, saco nuevos, zapatos nuevos. Entonces, la gente con mucho dinero, pues lo meten ahí para cremarlo, pero no reclaman la ropa. Entonces, la ropa, el cinturón, los zapatos. ¿Esta correa que tú te muestras? Yo sí decía, está de muerte esa correa. Está de muerte. Entonces, entonces, eso, eso no, no, no lo reclamaban. Inclusive, habían... ustedes robaron a los muertos. Esto es peor que robar a un vivo y aquí va a haber demandas muy bravo. No, 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 porque es que cuando el muerto llega, uno firma una planilla. ¿Tiene prótesis? No. ¿Tiene saco? No, no, no. ¿Qué hago con eso que tiene...? ¿Lo desechamos o...? ¿Desechamos o entregamos la planilla? Desechar. Entonces, usted firma y usted desechó. Y resulta y sucede que el muerto tiene por allá una calza de oro. Sí. Y usted... Entonces, usted se cae ahí, ¡Pim! Al año le dijo que desecharan. Que desecharan. ya se firma que desecharan. Entonces, el pedacito de oro ahí, ahí lo vende, los zapaticos, la correa que él tiene. Ya queda uno con eso. Ahí es donde se cuadraba uno. También los cuadramos con los ramos. Con los ramos. Porque es que... Llevan esos ramos grandes, gigantes. Entonces, entonces, está la tumba. Entonces, uno los pone, ta, ta. La gente llora. Uno así. La gente se va. Entonces, ¡Son unos malparidos! Espere, yo estoy analizando la vuelta. Si yo era malo, ustedes son de verdad el diablo. Traen un enano al show para burlarse él. Persona pequeña, qué pena, discúlpame. Ahora hablan de los otros entrando mientras lloraban y uno, puta, que se vayan a ver si agarran. Entonces... Con razón los demandan, los malparidos son ustedes. Entonces, uno pone los ramos en la tumba y la gente se va. Entonces, uno espera en el carro, fúnebre, y se devuelve. Y entonces, uno empieza a mirar qué ramos están bonitos. Lo mismo, ¿qué hago con los ramos? Nada, adónenlos, firmenme aquí. Ya firmaron, ya robamos de nosotros, vamos y los vendemos. Cogemos los ramos y vamos y los vendemos a la floristería o... Las cocas. Las cocas. Las cocas que tenía, eso volví, se vende, vuelven y pacarramos. Yo también vengo. Estamos hablando de cuando éramos estudiantes de locución y éramos recién graduados. que nos demandan. Eso va a ser mucho tiempo, eso va a ser años, eso va a ser años. Pagamos nuestro estudio. Y tenemos un amigo que tiene la casa hermosa, tiene el piso de mármol, divino, hermoso, con las lápidas, las quebradas. Es hermoso. Sí, porque las volteó y se limaban. Y eso es hermoso, ¿cierto, Coco? ¿Casa, casa de tres pisos llena de mármol? Llena de mármol. Eso sí, el día que tú vienes a casa van a ir por allá. Doña Fidelina, doña patatatá. Eso iba a decir, la mía tiene, bueno, y la de mi familia, seis mil cuatrocientos dos pedazos de mármol de eso. Sin epitafios. Porque yo pertenezco allá. Sin epitafios. Yo pertenezco allá sin nada. Entonces, para que vayan sabiendo con quién están hablando, ¿ok? Los dejé fríos, ahora sí. Ajá. Ahí sí quedaron callados, party. Y prendido. Party medio, y hue putas. Bueno. Y no dan agua acá. O sea, así seco. Tome, tome. Qué bueno que no toman, ¿no? Es decir, viral. Esa pesa que. Conventero. No nos va a demandar. se ha prendido, se ha prendido. Se emborrachó la medio policía. Ah, tomé. Pondo entero. Esto te prendo. Yo con los deditos. Dale ahí, ya. No, no. No, No, Ya que no se va a hacer. Dale, vexalo. ¿Xalo? Por la demanda, por la demanda. Ay, se les va a ir hondo. ¿Bien? No, no. No va a poner a cantar. Bueno. Uy, parso. Ey, 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 no te pago por reírte, huevón. Esos benecos son la cagada. Parso. ¿Y entonces? Cuenten, cuenten esa historia donde... Está cagado la perra, ¿no? Entonces, en 1800, mi hermano... Ya no me acuerdo de la fecha. Oiga, cuente esa historia donde a Suso le iban a regalar una cadena de oro y terminaron regalándola para los cantores. Me acuerdo que fue en Segovia, eso fue en el 98. Estábamos en Segovia cantando y un señor, un señor llega y le hacía en el pie a Coco así, a Suso. Venga, y Suso, nada. Todo el show haciéndole a Suso así, nada. Nos montamos nosotros a cantar y al señor llega y le hacía a Coco así. Y Coco va, y le hacía así. Yo de barrio. Le hacía así. Cuando termina el show, me era cadena de oro. ¿De un muerto de los de ustedes? No, 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 eso fue en Segovia, eso fue en Segovia para tierra minera. Ok. El man estaba muy borracho, estaba pariendo y se la quería a Suso. Suso no le paró bolas. Yo sí le paré. Él me decía, él me decía que le diera las arepas y que él me entregara algo. Yo le entregue las arepas y él me entregó a mí la cadenita. Dale aquí. Ah, ¿es esa? ¿Esa no es? Algo así, algo así parecido a esta. La vendió obviamente, porque con tanta demanda, marica, ¿de dónde? Con toda esa demanda, pues mi hermano. Ahí la va a guardar. Marica, qué cagada, la vida de ustedes a la final es una mierda. Si nos ponemos a echar para castigo. También a Coco le regalaron una vez un caballo. Pero el de la buena suerte es Coco. Sí, sí. Estábamos en Venezuela, en una fiesta. En un momento en que Venezuela podía regalar caballos, ¿no? Sí. Entonces, estamos en Venezuela. Y nos pusieron a cantar con camiseta roja. Camiseta roja, lanzando una empresa de celulares en Caracas y en La Guaira. Estaban en un programa que se llamaba A lo Presidente. Casualmente. Algo así. Entonces. Entendemos una gente maravillosa. Revolución. Revolución. Que viene más demandada que el culo. Es propio en los a ellos. Entonces llega, llega el empresario y dice, bueno, para que vayan a la casa y le hacemos una atención. Entonces fuimos a la casa y la casa como llena de caballos. Y Coco, qué caballos tan bonitos, qué caballos. ¿Le gustan los caballos? Claro, a mí me gustan los caballos. El lunes le hago llegar uno. Así quedó la cosa. Cuando llegamos a Colombia, don Leonardo Fabio, por aquí estamos en la feria de ganados. Aquí tiene un caballo. Le llegó su caballo. ¿A mí de qué seca en el caballo? No, no. Claro, un caballo comunista. Sí. A mí se no me regalan nada. Oiga, pero sí, o sea, tres matrimonios fallidos. Demandas, no le regalan un culo. Hay que revisarse, ruda. Bañito, un bañito. Vaya palmar, se vaya pelota. Y prendido, parcero. Está rojo, está morado, porque es bien negrito, ¿no? Entonces seguía empieza a llorar. ¿Ah? ¿Llora despidiendo? ¿Llora despidiendo un avión de carga? Yo lloro despidiendo un avión de carga. Casi se cae un avión, hablando de aviones, ¿no? En un charter, ustedes iban y él... Están borrachando perro. No, es que cuando se emborrachan, se empiezan a besar. ¿Con esos blazers, marica? ¿No es que de verdad, supongo matrimonio? No, pues no, yo les creo, o yo les creo. Yo les creo. 20 años prácticamente. Es que nos conocemos desde que estudiábamos, lo pusieron, imagínense. Claro, prepararon muertos, se prepararon a ustedes. Preparamos muertos. Yo sé que le gusta, que no le gusta, cuando se enoja, cuando uno está enojado. No, optamos. Optamos. Optamos un hijo. Yo siento que son muy aberrados, y se hacen, son unas fiestas swinger, los tres muy bravos. Tenemos un perrito, un fin de semana, lo tiene, un fin de semana, lo tengo yo. Eso sí le creo. Oiga, está bien cagado la perra, ¿quiere a Judith? No, 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 ¿Qué a Judith? No, paro, ya me dio calor. Bueno, pero se ven chéveres, todos se visten siempre igual, salen igual, son la parejita del momento, digamos. No, porque cuando tenemos presentaciones hay que mostrar una uniformidad, entonces, es como un grupo. Ok. ¿Cuál es la canción que están lanzando como para entrar un poco? para cantar. Marica, pero ¿y entonces a qué hijo de puta se dedican? No hemos almorzado. Ya les pedí empanadas, huevón. Oiga, vea, nos citaron en el canal RCR como a las ocho de la mañana, nos sacaron como a las once, once de la mañana. Son bien explotadores, ¿no? No, 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 es que no hemos almorzado. Ey, entonces con el montañero. Ah, con el montañero. Sí, claro. ¿Están seguros? Venga, regálenle algo de comer que yo siento que el muchacho se nos va a envallar. Está morado, está morado, que eso es un pálido para un blanco. Esta canción, si sacamos los permisos, nos dieron la licencia. A ver, para que cuente bien la historia, para que me cuente bien. No, pero no, 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 por la salida, mi hermano. Eh, salud, salud, eh, 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 tome, tome. Fondo blanco, fondo blanco. No, pero otro, no, 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 no. Uy, parce. Vale que mañana no hay que madrugar. Tiene que ser una mierda que aún no lo saque cargado un enano. Se va así. Uy, parce. Estoy prendo, weón. Estoy prendo. Estoy prendo. Eso lo sabemos hace rato, weón. Todas las cosas no bebemos. Está tan prendo que tiene que decir estoy prendo, weón. no bebemos. Es, es Michael de que atores de Chepocu. Ya demandas. Está allá y dice la demanda que les voy a meter, weón. Cagada que se perdió esta entrevista. Go, go, go. La voz, weón. Se empieza a volver maricón, mírelo. Ay, se le derritió ese lado. Entonces estábamos hablando de montañeros. O sea, usted monta a un nero. bueno, salud por eso. Cheers. ¿Quieres? No, no, no. Pero usted dijo, ya salud, ya tocó. Salud, salud. Hágale, hágale, entrele bacán. Coco, hágale, hágale, pues. Entonces. Entonces. ¿Dónde está el manager? Alejo. Marica, lo tienen a medias, no sé ni huevo. A ver, usted ve que no lo llevará a la casa. ¿Verdad que es media copa? Entra, entrele. Listo. Usted paga, que él paga. ¿Qué cuatro se debe en esta mesa? Él paga. Hágale, entrele. Y... No me lo puede, no me lo puede. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién quiere? Venga, que si le regalan comidita a los... Que nos ayuda. Usted, usted está... O sea, no le está pagando, el man está disfrutando del show. Que si le mandan empanadas. La gente de rapía es muy abusiva, de verdad. Va a ver, le trae el domicilio y se lo come, el higüeputa. Pues, por hacer todas estas canciones, viven eso hace aproximadamente unos 15 años. Sí. Con demandas, pero hemos vivido. Sobrevivido. O sea, no han vivido. ¿Han vivido? Sí, 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 claro. Sí, claro que sí. Esto es un trabajo. Nosotros estamos en la emisora, ¿cierto? ¿Siguen trabajando? No, nos echaron. No voy a llorar, huevos, o sea, la vida de ustedes realmente es una mierda, pero entonces. Vea, cuando llega el reggaetón a Colombia, que fue como en el año 2004. En 1800, ya sé. Entonces, la emisora donde trabajábamos, que era olímpica, Medellín, era así, tropical, presentábamos vallenato, reggaetón, de todo, ¿cierto? Éramos, sí, la emisora olímpica, éramos locutores. ¡Se metió! ¡Se metió! ¿Y ustedes estudiaron para esa mierda? Sí. Para decir, para decir, para decir, uno hizo ocho semestres para decir olímpica. ¡Se metió! Para decir, desde septiembre, se siente, que viene diciembre. Quiero decirles que eso funciona más que las canciones. Deberían arrancar así, desde diciembre. ¿Lo arrancan o no? No, también hacemos covercitos de música tropical. Pero no hacen en el show diciembre. Sí, sí, sí. Es un tote. Tenemos cover de música tropical. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, llega el reggaetón y el jefe de esa época dice, bueno, ustedes ya llevan diez años trabajando en la organización y no les van a creer si presentan reggaetón. Uno presentando, bueno, aquí están los melódicos de Colombia con la canción tal para decir, viene Dari Yankee. Se siente ese preso. Me tiene nervioso allá la de la negociación. se va hablando y está él ahí al lado así, mira. Lo está cuidando, lo está cuidando. ¿Se aprendió? No, está en una fiesta de gringos. Entonces, nos dicen, bueno, ustedes están muy viejos para presentar reggaetón. Muchachos, muchísimas gracias. Llegan a empanadas. Ahí sí, tengan empanadas ahí. ¡Bravo! 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 Y traigámosles algo a ellos. Gracias, gracias. A mí sí que me gusta comer frente al pobre. ¿Y entonces? Entonces, dice, ustedes son muy viejos para presentar reggaetón. Hasta luego. No se echan de la emisora. Regálame una cabulla y hago un collar de empanadas. ¡Ahora me demandan! Sí. Y entonces, la sacaron del estadio con esto. Oye, ¿y sus sabores? Yo es que come empanada. No creíamos. ¿Y usted con tantas clases come empanada? One Piece. Pensé que comía caviar y todas esas vainas. Obvio, son de caviar imbécil, huevo. Panaditas del Country Club de Bogotá. Deliciosas, con salsita golf. Nos da empanadas o nos emborrachamos más aquí. Sí. Para recuperarnos. Vamos a ver. Vamos a ver. Es difícil. ¿Qué más se va a hacer? Pasemos. Bueno, pero cuente la historia, hermano. Entonces, nos echan de la emisora. Usted está de muerte. Ay, ok, 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 ok. ¿quién nos...? No, 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 no. ¡Qué lindo! Usted que quería comer caviar, vea, pruebe el caviar. Enano, vea, coma. Empanada de caviar. Ustedes, ¿cómo apoya? Yo sé aquí algo de Rauch, es la verdad. Mi Dios les pague, mi Dios les pague. No, yo me pago solo porque soy un Dios. Se es mi Dios les pague. Top. Lo va a pedir con esa mano de deudas que tiene. Todos los pobres diositos, ayúdame, marica, ¿cómo va a decirle? Dios, paga. No, marica, tanta gente jodida como ustedes. Yo jodiendo al mano. Le tengo línea directa. Cuente la historia, ¿por qué? Bueno, entonces nos echan de la emisora y nosotros en la emisora, pues ya está el proyecto de los cantores de Chipuco, éramos los tres. Ejemplo, Coco trabajaba de 6 a 2, entonces colocaba la canción. Yo trabajaba de 2 a 10, colocaba la canción. Y el otro trabajaba de 10 a 6, entonces la canción se pegó en Medellín. Nos contrataban en las discotecas, empezaron a contratarnos en fiestas privadas. Entonces empezó como el boleto. Entonces nos echan de la emisora, conseguimos un manager y empezamos a trabajar esa cuestión de la música y ya llevamos más de 15 años en este cuento. ¿Cómo empanaba para que le pase a esa prenda? Probable usted. Yo me estoy recuperando. Venga, ¿y la historia es cuál? Qué huevita. Qué huevita se esmeró dos horas, huevita, se me deja peculada. ¡No! Y ya empezamos a trabajar con los cantores. Bien, bien. Hemos tenido muchas fiestas privadas, demasiadas fiestas privadas. La primera fiesta privada que tuvimos, la tuvimos en Pereira. Y estábamos muy bizoños. Está todo celoso. Estábamos muy bizoños. Les voy a contar a ustedes para que no les contense de tomarme. Pues es que es para ellos. Yo estoy acá hablando con él de los celos. Mírenlo, mírenlos. Bueno, era la primera fiesta privada que teníamos en Pereira. Nosotros cantamos. Seguía a ver Vargas. Vargas cantó vallenatos. Nosotros, era la primera vez que salíamos. Me vas a prestar para pagar demandas, güey. Nos acostamos a dormir en el carro cuando eran como las tres y media de la mañana cuando un músico empieza y dice, ¿qué? Como padrito, levántese, chipoco, levántese. No levantamos y era que el señor estaba con una escolta repartiendo dólares. Entonces, por ejemplo, el cajero de Vargas hacía como un toque de la caja y le llevaba dólares. Ever Vargas bailaba, le llevaba dólares. Un huacharaquero bailaba, le llevaba dólares. Cuando llegamos nosotros, entonces, ¿ustedes qué saben hacer? Ah, te digo, ustedes son los chipucos y nos llevaron dólares. Entonces, esa fue una de las anécdotas de una fiesta privada. Cualquier baile. ¿Sabe qué? Coman. ¡Salud, mi hermano! ¡Gran historia! ¡Salud, salud! Estaba que acababa esa historia para tragantarse en esa empanada, ¿no? Oiga. Empanada con whisky. Y coma empanada. Yugo. Coma empanada. Hay que meterle grasa, hay que meterle grasa a un electrolito a esa vuelta, weón. Oiga. Réjate, ¿tú cómo estás? ¿Tú estás bien? Bien, pasó la rasca de esa empanada. ¿Súper bien? Sí, ya. Bien, perfecto. Lo que necesites, me avisé. Me recuperé. Esto. Necesito. Recuperado. Otro whisky llora. O que esa media huele a mierda. Arcaja mía, en un... Mi parche, qué entrevista, parche. Uy, marica. ¿Y entonces? Distinto, ¿no? Otro whisky llora. Pero dígame, en sus 15 años, ¿en qué entrevista le ha tocado tomar? No, en la primera. ¿Ve? Gracias. Está pero cagado la perra, ¿no? Échese un solo ahí, una rapeada. No. Échese una trova. No, no, yo no sé. Bueno, entonces, échese una traba. No, el que sabe trobar es Coco, Coco. Coco sabe trobar. Vale, vale. Ahora recordamos cuando nos dejaron las mujeres, ahora recordamos cuando yo... Oiga, casi se matan en un charter, ¿no? Sí. Es rumbo a Bucaramanga. Bucaramanga es acá, Colombia. Sí, sí. Santander. Santander. Bucaramanga era un charter para siete personas y una tormenta en el hijo de madre. El susto de la vida fue ese. En plena tormenta, salga, hijueputa. Se desahogó. Se desahogó. No, entonces, un aguacero, un helicuero, pagamos charter porque íbamos a llegar al evento, hay contratos, aterrizamos. ¿Les estaba yendo bien? Sí, llegamos. Que ahorita llegaron en Uber. No nos habían demandado. Llegamos al evento y cancelaron el evento que por el aguacero. ¡No! ¡Pagamos charter! O sea, pagamos charter para llegar, para cumplir. Y llegamos y dice que no, se canceló porque se inundó y no se queda. Cayó en aguacero pero como de las tres de la tarde hasta las diez de la noche. Y el cabinero, tengo entendido, nunca se dio por enterado que... ¿El quién? El cabinero. ¿Qué es el cabinero? Pues el que está ahí pendiente de todos ustedes y toda la vuelta en cabina. Pues el manager o el piloto. No entiendo. El cabinero, como así, el auxiliar. de vuelo. Está en cabina, pero... Bueno, entonces son los cantores de Chipuco. No, el auxiliar de vuelo. Pongámosle más bien. Las azafatos. No, no, pues ellos sabían del clima pero no sabían lo del concierto. Nosotros teníamos que llegar... ¿Pero y qué pasó en medio de la...? ¿De qué? ¿La tormenta? Sí, pues que se iba a caer. Dicen casi se matan y qué historia tan coola también. Se me cayó una tínder. Casi se mata y sí. Se me cayó una tínder. Le boto un pedazo de empanada. Yo lo vi. No, pero la próxima. Afortunadamente fue usted y no la lia en dramática porque... Están borracha. Se aprende, se aprende. Sí, sí, sí. Se ve chévere, se ve chévere. Uy, parce. Todo falta mucho. Y eso que nos tomamos. Nos quedan 45 minutos, bacán. No, mentira, ya podemos estar terminando porque hay gente que viene en Transmilenio, entonces... Estamos a cinco de acabar. Algo que quieran contar porque la historia del vuelo pensé que iba a ser buenísima, pero cula. Le dieron guarapo en un balde sucio donde lavaban traperos. Ay, mariquita. ¿Qué? El guandolo, el guandolo. ¿Qué, mariquita? ¿Quién? ¿Quién? Ay, respetame, hue puta, hermano. Yo soy un varón. Que me comas no quiere decir que no sea un varón, hermano. Aguanta el dolor, soy un varón, hermano. Íbamos para, no sé, paramos en mariquita. Ya sabemos las mariquitas. Alto pueblo. Un calor ni el hijo de madre. Entonces, el señor, ¿qué van a tomar? Aguandolo. Aguandolo es... Aguapanela con limón. ¿Cierto? Aguapanela con limón. Y estaba tan rica. Todo el mundo era... Y entonces llega y dice, Coco, traiga la jarra. ¿Cuál jarra? La trajeron en un balde como que el que lava las traperas. Y ahí sí todo el mundo, no, déme un tatá, déme una gaseosa. Esa fue la historia. Para nosotros fue cómico. Con la tienda. Marica, hable usted. Yo siento, yo siento que usted habla y apenas dijo, lo de olimpica, sa, sa, sa. Casi se cae el teatro, pero él está tan sello y agarrado. Yo lo quiero ver llorar, él llora mucho. Yo me lo quiero ver llorar. Bueno, esta es para llorar porque un mal los contrató para que le cantaran a su perro. A un perro, sí. Sí. Nosotros hacemos una canción que se llama El perrito de Víctor. Dois. Eso es ser uno muy perra para uno terminar en esas, ¿no? Pero no fue que nos contrató, sino lo que pasa es que era una fiesta privada. ¿Para el perro? No, no, para la familia. Prácticamente fue para el perro. Pero sí, pero se presentó el combo a las estrellas. Es el que la caga, ya entendí. Se presentó el combo a las estrellas, se presentó el grupo galés, se presentaron un grupo reguetoneros. No, la verdad es que no. Bueno. No nos conocen los dos. Y nos dejaron de últimos. Son grupos de aquí. Nos dejaron de últimos. Eran las cinco y media de la mañana y el señor que se monta a los chipucos. Y él estaba él solo con los escoltas y empezamos a cantar y el señor se quedó dormido y él tenía un perrito ahí y cada vez que nos quedábamos callados el perrito ladraba. Entonces él se paraba y decía y así, así. Y nosotros cantamos hora y media al señor, al perrito y a los escoltas. No. Gente de dudosa reputación. Ah, no, no sabemos. Ustedes van recibiendo que el hombre les manda un maletín y que quiere que le canten al perro. Ah, el doctor. El doctor dijo, el doctor dijo. Sí, no sé. No sabe, no responde. Ok. Ay, Dios mío. Sí, una vez también estábamos cantando y estábamos todos animados, todos contentos cuando el man, que no puedo decir quién es, dijo, no hay un helicóptero, pero se van todos de aquí. Tocó arrancar. Ah, pero pagó. No, 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 no. Nos dieron fritanga todo el día. Otra demanda con muerte. Ahora queda uno preparándose. Lo bueno es que ya saben preparar muertos, entonces. ¿Se prepara uno? No, no, no. Terminan los dos y él preparándolos en un banquito. Ay, Dios mío. Miren, ya las últimas y ustedes escogen. Esta es, esta es muy cacorra porque dicen que ustedes, entre ustedes se ponen las inyecciones. ¿Quién inyecta a quién? ¿Quién muerde almohada? No. Lo que pasa, lo que pasa. ¿Aplasta a quién? Yo, yo estudié en un colegio militar. ¿Y se supo todo? Entonces. Donde diga policía la comunidad de la niña se nos está pagando. Y uno la tiene ahí. No, y con un viajado de arepas. Entonces, los viernes nos daban instrucción militar y entre esas materias estaba supervivencia. Entonces, decían, coronel, yo, Tim, Ortega, salía, aplíquenle la inyección usted a él y usted a él. Pero le explicaban cómo uno llevaba la jeringa. ¿Quién chuzaba quién? ¿Quién chuzaba quién? Entonces, ahí aprendí a colocar las inyecciones. Entonces, cuando vamos de gira o estamos enfermos, yo les aplico las inyecciones a los muchachos. enfíles, eso es lo de la historia de las inyecciones. Él no ve la obra que se perdió un bailarín. No. Está por ayudar, ¿ah? No. Fue que el compañero. Qué bueno que no quería tomar, ¿no? Nadie ha dicho salud y al weón. Ah, pero sí estoy borracho, borracho, la policía. Es que le vamos a poner la inyección. Corrió borracho, despechado en una carretera. Jugaba a tener radio, radio pecueca. Tiró por un barranco un carro Willis. Le tocaba pagar para ver televisión. ¿Dónde una vecina? Yo tampoco y no fui. Mucha pobreza. Un español lo puteó por roncar. Ah, sí, sí, sí. Coco se cagó en el baño de la casa de Nariño. O sea, y ya se nos va a acabar el tiempo, entonces escojan. Se hizo pasar por gay para que no lo molestaran otros manes. Oiga, son muchas anécdotas. No, eso veo. Inclusive, inclusive en España. Son 20 años. En España, en YouTube, es una broma que nos hicieron, una cámara escondida. Llegamos a una... ¿Qué hijo de puto? Díganos, la acabamos, güey. Se la acabó. Entonces, llegamos a probar sonido y en una cámara escondida la pueden buscar en internet. Broma, los cantores de Chipuco en esa época en España. En esa época... Eso fue hace 10 años. Hace 10 años, ya no me demanda. Éramos todavía Chipuco. Entonces, llegamos a probar sonido cuando van llegando unos manes uniformados que de dónde traíamos la droga, que nos iban a deportar. Usted es vestido con esas chaquetas. Oiga, y le decían, hostias, tú con esas ojeras, ¿qué quieres? O sea, yo soy bien ojeroso. Claro, el mapache, el maparras. A mí me dicen mapache. Mapache, sí, mal parido. Pero pues, si es un mapache, ¿qué hacemos? Yo soy demasiado ojeroso. Entonces, el mapache me decía, vienen de París y estás aquí parado. ¿Qué te has metido? ¿Dónde tenés la droga? ¿Qué son esas ojeras tuyas? Así me decían. Y en esa época estaba Carval y a Carval lo esposaron y la broma fue demasiado pesada en España. Ya, esa era la anécdota. Uy, pájese. Oiga, muchas gracias por estar acá, muchas gracias de verdad por todo lo que han hecho en estos más de 15 años porque de verdad pues no es fácil una carrera como la de ustedes de salir a los escenarios, de enfrentarse sobre todo a un perro y hacer reír al perro. Y con todas esas historias y todo pues han hecho bailar y reír a muchísima gente. Entonces, muchas gracias de verdad por estar acá, por disfrutar, que sean muchos más, que sean muchos años más de los cantores. Cantores, cantores, cantores. Los cantores, Coco y Leo. A no cagarla. Eh, pues no, eh, no, la primera entrevista donde nos entrevistan prendos, parce, gracias. ¿Hasta prendo? Sí, sí, sí. Pero lo puedo dejar sobrio antes de terminar, mi hermano. Me voy a mandar, me voy a mandar. Podemos decir que nos he emborrachado dos veces mientras hemos cantado estos 18 años. ¿18 años? ¿Qué? dos veces. ¿Dos veces? Que no me he emborrachado en vivo. Mejor dicho, sí, en vivo. A la otra llegaron borrachos. Sí, que no, que el señor nos dio todo ese cuadro a Nueva York. Sí, se lo había contado. Sí, Coco, ya, 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 ¿Y aquí? Sí, sí, Bueno, de verdad, es un placer haberlos tenido, creo. Me estoy oyendo un culo maritito así, que es que el sonido está para allá. ¿Qué pasó, bebé? No, ya, bien, bien. Ay, marica, yo me recupero. ¿Sabes cuál chico nos esborracho fue el primero? No con eso, sino con esto me recupero. el primer trago que nos dio, sí. Fue el que lo mandó para la mierda. El que se tomó el parcero. No, o sea, el parcero entonces estaba vomitando ahorita en este momento. Recupérese, no nos pone melos. No, comparten empanadas. Yo creo que los otros que estaban con ustedes, los otros se abrieron porque llegaron un par de cacorros. Yo no me presto para esas maricadas. Yo creo que por eso Mike, Mike, o sea, que a uno se le vaya un Mike, uno ya se preocupa, huevón, o sea. No falta mucho. Somos felices, los dos somos felices. ¿Ah? Somos felices. El tercer matrimonio son ustedes. Sí. No. Están borrachos revelando. No, esto esto va a ser noticia para Vicky Dávila. Vicky va a decir atención, Colombia. Los canteros, los cantores, canteros. chist pucco. Aquí es donde uno dice se emborrachó la policía. Corte, 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 corte. primera no. No quería tragos porque se cruzaban. Ya fue, vamos muy contentos. Ay, señoría. Oiga, qué buen momento, de verdad. Muchas gracias. Espero que cuando los entierren, de la otra manera, no les roben las cadenas, porque ya saben cómo terminan las cadenas, se las van a robar, desechen. Gracias por venir. Que se lo pase. Eso tenía algo. Este panica le echó algo a eso. Que se pelote el pequeño. Recupérense. Ay, oiga. Bueno, el de irnos, el de pirnos. Me gusta, lo mando para el carro fúnebre de una vez. Ay, Coco huevón, ya. Coco robándole todo. Ay, manica. Corte, corte. Vamos a regalarle estas florecitas a alguna mujer de inseguridad. Vea, esta otra florecita. Vamos a regalarla, compañero. Arregla. No, no, la robamos de... Florecita para que la echen agua. Désela, désela. Dicen que es de buena suerte, ¿no? Sí, claro que encuentran la olla de oro. Ay, qué huevón. ¿Cómo? ¿Seguridad? Alguien de Choachí. Qué lindo. Que lo adopte, que lo adopte. Dijo, mamá. A todos ustedes, recuerden que nos vemos ya por YouTube completamente gratis aquí en The Juan Piz Live Show. Disfruten los cantores de Chipuco esta noche, aquí los ex-cantores de Chipuco. Sí, de fila. Montañero, montañero. Vamos con montañero. Igual. A lo que vinimos a promocionar. Vienen a promocionar. Es promoción. Así que fuerte el aplauso para los montañeros. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá. Antes de unas palabras, antes de irme, porque es la reflexión que tenemos siempre como al final de cada show desde que inicié con este proyecto. Quiero que le demos un fuerte aplauso a toda la gente que hace parte de este proyecto, que no solo somos nosotros quienes estamos al frente aquí en las cámaras con la JP Band, que también hace parte de ese aplauso, sino a la técnica, a toda la gente de aseo, a los acomodadores, a la gente de backstage, a todos los que hacen parte de esto, que son más de 75 personas. Pido un fuerte aplauso para ellos, que hacen posible que se dé todas las noches. Si me enredo es normal, porque pues cada noche se toma uno unos tragos con los invitados. Pero cada noche las reflexiones son diferentes. Hoy creo que es un poco desde otro lugar, también entendiendo la entrada que... Gracias, Basur Tico. A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por entender un poco este proyecto, a quienes lo entienden hoy en día, porque pues ha sido como una lucha constante, desde que creé el personaje, explicar que todo lo que sucede acá es lo contrario a lo que se dice, sino es todo lo incorrecto, todo lo que deberíamos ser como seres humanos, la burla al invitado que tuvimos hoy también de parte de ellos, a la persona pequeña o a los amigos, y todo el tema del clasismo, del machismo, del racismo, de la xenofobia, de la homofobia, y es todo lo que ocurre en este escenario. Hay una razón muy sencilla por el cual, digamos que esta explicación no se hace en las redes sociales, que muchos las deberían entender, y es el sarcasmo, la sátira, y también el humor incorrecto que hemos querido, o que empecé como proyecto desde hace mucho tiempo, cuando entendí que el humor es una herramienta muy poderosa y que la estaba utilizando de la manera incorrecta, siempre cayendo como en el lugar común y en lo fácil hacia acá lo hagamos, pero de alguna manera lo que queremos mostrar es como la crítica de esas personas que tanto le hacen daño a este país, y nunca ha sido una crítica a la forma de vestir de Juan Piz, nunca ha sido una crítica a la forma de hablar de Juan Piz, nunca ha sido una crítica también a la gente de clase alta, sino es un personaje que está hablando claramente desde otra clase, pero no está mal tener un privilegio, de hecho el solo estar hoy aquí en este teatro, a ustedes ya los hace unas personas privilegiadas en un país tan desigual como lo es Colombia, que hoy por hoy millones de personas en nuestro país ni siquiera han tenido la oportunidad de asistir a un teatro, ni siquiera han tenido la oportunidad de asistir a una función de cine, ni siquiera han tenido la oportunidad de entrar incluso a un centro comercial, porque cuando uno sale de esa pequeña burbuja que le crean siendo privilegiado, pues se da cuenta que algo no está bien en este país, y esto no tiene que ver nada con lo que hagamos nosotros como en el día a día, sino la corrupción tan tremenda que hay en este país, la violencia que nos ha consumido por hace más de 212 años en nuestro país, y que seguimos peleando los unos con los otros, desde centralistas, federalistas, liberales, conservadores, uribistas, petristas, en fin, y dejamos de hablar con todas esas personas por esa división que hemos tenido desde siempre, y este es un personaje que nace a partir de eso, a partir de mostrar como lo nefasto que son estas personas, que tanto daño le han hecho a este país, es un país lleno de riquezas que prácticamente ninguna de esas riquezas nos pertenece a nosotros los colombianos como país, sino que están vendidas a otros países desde hace muchísimo tiempo, y seguimos peleando por cada una de las riquezas sin darnos cuenta que a la final estamos peleando por cosas que no sabemos quién tenga la razón, si el uno o el otro hemos dejado de hablar con familiares, hemos dejado de hablar con amigos, se matan como lo que pasó esta semana con el tema de los indígenas y también de los policías, y esa violencia que al final pues nunca va a acabar, y quiero decirles por mi lado y mi manera de pensar un poco es desde la humanidad, que es lo que nos falta a nosotros, esto no es un tema de centro, de izquierda o de derecha, yo creo que es un tema de ser humanos, porque somos la peor raza claramente que existe, porque arrasamos con absolutamente todo, y yo creo que esto no lo cambia un presidente, esto no lo cambia un congreso, si no, esto lo cambiamos nosotros a partir de esas pequeñas acciones que empezamos a realizar día a día, y la crítica realmente a este tipo de personajes es esa gente que cree que por el hecho de tener plata, pues puede pasar por encima de todas las personas y que puede ir a respetarlos, que ahí es donde nace el verdadero Juan Piz González, porque todavía después de cuatro años y medio, casi un gobierno y un poquito más de estar con el personaje, me encuentro a niños diciendo que admiran el personaje que les parece maravilloso, está como en esa delgada línea donde los papás también tienen que ser muy responsables de decir, eso es todo lo que no tienes que ser en la vida, que es machista, clasista, racista, xenófobo, homófobo, y todo lo que está mal, porque, por ejemplo, en el tema de la xenofobia, y con todo este tema que está pasando de lo de Venezuela, empezamos a crear como un tema tan horrible, de no entender que quienes creamos las ideologías, quienes creamos las fronteras, quienes creamos las banderas, fuimos nosotros los seres humanos, porque estamos hechos absolutamente de lo mismo, nos corre el mismo color de sangre absolutamente a todos, al rey Carlos, a todos, hasta la mismísima reina Isabel, antes de morir el mismo color de sangre, y eso no hace que uno sea más que otro, que eso es lo que hace que nazca estos personajes tan nefastos, entonces la invitación un poco es a cambiar el chip, a tener humanidad, a entender que hay gente que la está pasando muy mal, a entender que no está mal tener empresas, que no está mal construir una riqueza, que no está mal viajar por el mundo, que no está mal estar en un yate, en los hoteles, comer en los mejores lugares, antes creo que hay que gozarse la vida como uno quiera, siempre y cuando no pase por encima de los demás, siempre y cuando entendamos que al mundo uno viene a dejar una huella, sin tener que borrar la huella de los demás, siempre y cuando entendamos que esto es un tema de resentimiento, de envidias y que debemos dejar a un lado, y que la única lucha que debemos tener día a día es contra nosotros mismos, levantarse para competir contra nosotros mismos, y dejar de competir contra los demás en un mundo tan competitivo, que lo único que hace es precisamente crear este tipo de seres humanos, que pueden llegar hasta donde sea con tal de aplastar al otro, entonces yo creo que esto se trata de hacer equipo, de construir, de tener un liderazgo desde otro lugar, y no desde soy el jefe, entonces a mí me respetan, y a mí me tienen que hablar en otro tono, y yo creo que todo el mundo merece el mismo respeto, tanto la persona que se levanta a las cuatro de la mañana, y coge un bus hasta la empresa de alguna de las personas que está acá, y ni siquiera a la hora de servirles un tinto le dan las gracias, o ni siquiera la toman como si fuera una persona que tuviera algún tipo de importancia en el lugar, entonces yo creo que hay que empezar a construir desde ahí, y dejar ese tipo de personajes tan nefastos, y dejar de criticar tanto lo que se haga ya, porque la política a la final lo que termina siendo es una cochinada, y termina siendo lo que ha sido siempre, y terminan beneficiándose los unos con los otros, pero lo que podemos hacer es empezar a construir a partir de esos pequeños círculos sociales en nuestra casa, desde hablarles desde el amor, así suene muy utópico a nuestros hijos, que empiecen a pedir el favor de que den las gracias, de que abracen al otro, en vez de empezar a luchar y a arrasar con absolutamente todo, como algunos padres educan a sus hijos, entonces un poco la invitación es a eso, a tener humanidad, a entender que si bien están en un yate, si bien unas personas están en una lancha, hay gente que está nadando, y que de verdad no tiene posibilidades de salir adelante, porque yo puse una frase de Juan Piz hace mucho tiempo, que fue como de las más comentadas, donde el pobre es pobre porque quiere, al estilo de Juan Piz, y fue la más comentada por gente que de verdad no conoce la situación que se vive en este país, y que dice si es que quieren todo regalado, cuando ustedes van a ciertos territorios, donde además se encuentran a niños cobrando peajes, solo por comida, o por tener algo de plata para llegar a su casa, para poder comer, porque se la tienen que entregar además al abuelo, porque hay abusos sexuales, porque hay violaciones de todo tipo, porque no hay oportunidades también de ningún tipo, porque no hay hospitales, porque no hay educación, es cuando uno se da cuenta que algo no está funcionando acá, y quienes son culpables de esa corrupción son los mismos políticos, entonces cambiemos eso, porque criticamos mucho a quienes están comandando este país, pero nosotros cometemos pequeños actos de corrupción todos los días, darle plata al policía para que los dejen pasar, salir en el pico y placa, o hacer la tercera fila, o pasarse el semáforo en rojo, ni siquiera pedir las gracias, y esos son pequeños actos que nosotros mismos estamos avalando, y estamos haciendo que vivamos en un país, que el vivo vive el bobo, y eso lo aplaudimos, entonces no más Juan Piz González, esa es la invitación a todos ustedes esta noche, a no aceptar este tipo de humor y de burlas, porque es lo que hacemos, y en el momento en que acabemos el personaje, que va a ser como en un año aproximadamente, cuando acabemos las giras que tenemos pendientes, pues se hará esta reflexión para todo el mundo, pero pues esta es, digamos como la diferencia de venir acá en vivo, y conocer de qué se trata este proyecto, y que no es gracias a esa idea que me nació en su momento, y que escribía el personaje, y que pues yo nací en el privilegio total, nunca he pasado por ninguna necesidad, he tenido una familia maravillosa, pero eso no tiene que hacer que sea una mala persona, y que pase por encima de los demás, y desde muy chiquito afortunadamente, y gracias al arte me di cuenta, que algo no estaba funcionando en ese mundo en el que vivía, porque es que además somos de los pocos países, que estratifica a la gente, que me parece que es una cosa absurda, como si el estrato 6 fuera diferente al estrato 1, y creo que hay que respetarnos desde el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque en todos lados hay resentimiento y envidia, entonces los invito a eso, empezar a construir desde el amor, que es lo más importante, y esto no es entregar un mercado en diciembre, como el que peca y reza en pata, sino hay veces no, siempre es más importante entregar un abrazo, una sonrisa, o dar las gracias, que creer que uno la puede cagar todo el año, y robar a todo el mundo, y ser un mal ser humano, o ser un juampis, y que por un mercado pues hay borrón y cuenta nueva, bueno, entonces muchas gracias a todos por venir, espero que mañana cambien el chip, muchas gracias Alejandro Riaño, que estén muy bien, se les ama, chao.